En julio subió el paro y bajó el número de afiliados a la Seguridad Social. El paro aumentó en 3.230 personas. Creció en este mes por primera vez desde 2008. El número de parados es de 2.880.000 registrados en los servicios públicos de empleo. Estamos, insisto, ante un mal dato de paro registrado en julio, pero en un contexto muy positivo de empleo, tan positivo que no lo conocíamos desde hace casi cinco lustros. Esto sí que también tiene algunos elementos destacados, como que estamos en la mejor cifra de desempleo juvenil de nuestra historia. Nunca hemos tenido tan pocos jóvenes en desempleo. En un año el número de parados se redujo en 533.000. Por sectores el paro aumentó en educación y creció el paro femenino, no el masculino. En cuanto a la afiliación, la Seguridad Social perdió 7.366 cotizantes. Es el primer descenso en este mes en 21 años. Estamos hablando de unos niveles de afiliación extraordinarios. Estamos hablando de la consolidación de un nivel de afiliación que en términos desestacionalizados se sitúa por encima de los 20.100.000 afiliados y que en términos de afiliación media nos consolida por encima de los 20.340.000. En un año el número de afiliados sí ha crecido en 749.000. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!